Por la fase final del Campeonato Nacional de Fútbol en la categoría sub-15 en la ciudad de Ibagué, la selección Santander, a falta de su último partido en el torneo, recientemente se clasificó entre los cuatro mejores seleccionados, tras haber sumado seis puntos en sus primeros dos encuentros deportivos. Por la primera fecha, Santander derrotó al cuadro de Magdalena por un marcador de 1-0, gracias al gol de Mateo García. Por la segunda jornada, el cuadro santandereino venció por dos goles por uno a Caldas, por medio de las anotaciones de Santiago Castro y Mateo García. Mientras que en el cuadro caldense anotó el futbolista Acevedo. El próximo partido para este equipo lo jugará el próximo 18 de mayo, enfrentando a Atlántico sobre las 11 de la mañana por la tercera fecha del Grupo B. Felicitamos al seleccionado santandereano, que ha demostrado en el terreno del juego una gran contundencia en materia ofensiva, llevándolo a clasificar hacia la ronda final del torneo, colocándolo como un equipo con opciones serias para ser campeón en este evento deportivo.